Con el imperativo de tolerancia cero a las adicciones, comenzó en Santa Espíritus el proceso político Felices Sin Drogas. La iniciativa, liderada por la Unión de Jóvenes Comunistas a lo largo y ancho de Cuba, concentra acciones de prevención con el apoyo de las federaciones estudiantiles de la enseñanza media y universitaria. El proceso Felices Sin Drogas estará ocurriendo en cada uno de los grupos de nuestra Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y de nuestras brigadas de la FUEB. Es un proceso que tiene su principal misión, fortalecer sobre todo la conciencia de nuestros estudiantes para aborrecer y de cierta manera rechazar el consumo de drogas. Sobre todo, yo creo que la discusión está dirigida a cómo los jóvenes también rechazamos esta conducta y creamos conciencia en el radio de acción donde interactúan nuestros movimientos juveniles y nuestras organizaciones estudiantiles. Hasta el 30 de noviembre, centros docentes de toda la provincia constituirán el escenario de charlas educativas y actividades profilácticas que persiguen abordar el consumo de drogas estupefacientes desde todas sus aristas. En el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Eusebio Oliveras Rodríguez, los presidentes de este grupo ilustraron con ejemplos de la vida real las situaciones de vulnerabilidad más representativas. En este sentido, el primer secretario del Comité Provincial de la UJC, Abraham Sánchez, explicó que el combate a este flagelo resulta prioritario para la organización juvenil cubana de vanguardia. Hemos tomado como escenario principal los centros de alta concentración de jóvenes, también llevándolos a nuestras comunidades, con el apoyo también de nuestras instituciones, estamos hablando del Ministerio de Salud Pública, estamos hablando también del MININ, que también con sus especialistas pueden aportar a los debates y las discusiones que nuestros muchachos puedan tener y sobre todo, la principal misión, vuelvo y repito, es crear una conciencia clara en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, sobre el rechazo del consumo de drogas. Inició en la provincia espirituana Proceso Político Felices Sin Drogas, uno de los objetivos apremiantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, con miras a su duodécimo Congreso. Aileen Rosa, Noticiario en Marcha.